Es curiosa la seguridad con la que muchos podemos afirmar cuál es el color que le corresponde y representa cada materia escolar. Un solo comentario de este tipo puede generar disturbios o alianzas en los comentarios de cualquier red social. Una asignatura o materia escolar es algo que tiene que ver con las letras, números, un temario, un curso y si hablamos de asignaturas que no tienen que ver con artística, ¿de dónde sacamos lo de los colores? Yo soy tu amiga Esmeralda platicando de cualquier cosa mientras hago un dibujito. Si tú has sido estudiante en los últimos 35 o 40 años y durante el tiempo que has estudiado has sido en una escuela mexicana, posiblemente te tocó que algún maestro o maestra te pidiera un color para la libreta de una asignatura específica. La explicación de por qué pasa esto es bastante sencilla. Bueno, en realidad hay varias razones. La más fácil es que esto de dividir las libretas por color es una forma que utilizan los docentes mexicanos para organizar el material didáctico. Se le asigna un color a cada materia, español tal color, matemáticas uno diferente, valores otro. Esta forma de organización es bastante utilizada sobre todo en preescolar y primaria, estamos hablando de alumnos de 13 a 12 años, aunque en realidad esto es más para ayudar a las y los maestros. Imagina que eres docente y vas a trabajar con matemáticas y a esa materia le corresponde cierto color. Trabajas con niños pequeños y empiezan a tomar su cuaderno o tú se los repartes, pero falta uno. No hay problema, estaba entre los de escritura, se mira claramente el color mezclado entre los demás. Muchas veces el solicitar una libreta de tal color para una materia puede ser parte de la autonomía de cada profe, es decir, que cada maestro o maestra decide qué color quiere para cada materia, si es que lo considera necesario, claro. Y en otros casos se vuelve una norma escolar. Además de la rapidez que te brinda hacer esto, también es útil para trabajar con niños que presentan déficit de atención, porque evita que se distraigan con facilidad o se les olvide a qué iban. Porque sí, si les pides ir por su libreta, de su lugar al estante se les puede olvidar o en el camino descubren otra cosa más interesante que un cuaderno. Cuando yo era pequeña e iba al preescolar, todos mis libros iban forrados de azul marino con el escudo de la escuela y así eran todos los niveles. Era una norma de esta escuela, pero me tocó que para la materia de español, me pedían mi cuaderno con el color amarillo. La primaria me tocó en otro lado y durante un año que cambié de maestro, el español se tornó de otro color. Pero ¡oh sorpresa! Cuando volví a cambiar de maestro, dio la casualidad de que me pidió amarillo para español. Esto no se quedó ahí. Me mudé a otro estado cuando entré a secundaria. Ahí mi maestra nos solicitó una libreta. Adivinen de qué color? De amarillo. Esto no quiere decir que amarillo sea el color definitivo de esta asignatura. Este sistema de los colores funciona bien para los profes mexicanos de preescolar y primaria porque sirve para localizar el material rápidamente. Porque si quieren llevarse los cuadernos a casa a revisar tareas y trabajos, toman el poncho de color rojo y no se les va a mezclar otro. Cabe mencionar que aprendemos a distinguir los colores mucho antes de aprender a leer. Esto también facilita a que los estudiantes identifiquen rápidamente lo que están buscando. Claro, esto si no presenta alguna barrera, como por ejemplo, que no pueda ver o que sea daltónico. En otros grados puede pasar lo mismo. Un maestro puede dar la misma materia en diferentes grados, pero asignar un color para los estudiantes de un grado y otro color para los que están en otro grado o escolar. Así, si se lleva los azules y rojos a revisar, sabe que unos son los de primero y los otros de tercero, por ejemplo. Y siempre pidiendo colores básicos para que sea fácil conseguirlos o forrarlos. Y si tú eres un profe que anda pidiendo rosa fuchsia, turquesa, verde, agua, magenta, púrpura, satinado, azul zafiro, pues no, no profe, no haga eso. Los maestros necesitan clasificar y en el proceso nosotros terminamos asociando esto como si fuera una regla. Cuando somos pequeños y movemos el interruptor de luz, vemos que el foco se alumbra y se apaga. Lo muevo hacia un lado hay luz, lo muevo hacia el otro ya no hay luz. Oh, entonces nosotros relacionamos el interruptor con la luz. El interruptor es igual a luz. Mucha naturaleza es verde. Mi libro de ciencias es verde. Hay temas sobre la naturaleza en mi libro verde de ciencias. Oh, entonces ciencias es igual a verde. De acuerdo, regresemos en el tiempo. Estás en tu primer año de escuela. A unos le pidieron amarillo para español y a otros les pidieron azul y a otros les pidieron rojo. Pero eso tú no lo sabes. Tú solo sabes cuál es tu presente y que ese color es para español. Porque en el grupo todos los cuadernos de español son del mismo color y ese otro color es para matemáticas. Y si es norma escolar, peor. Me tocó trabajar en una escuela multigrado. Es decir, que tenía preescolar, primaria, secundaria, pero todo en una sola escuela. Y esta escuela ya tenía asignado el sistema de colores para clasificar las materias. Era una sola norma y era para todos los salones. Entonces, en todos los grados de preescolar y primaria de esta escuela, español era verde, matemáticas amarillo e inglés de rojo. Y ciencias naranja. Seguro a muchos se les ha de hacer extraño y están pensando algo como, ¿qué hago a mi nación? Ingles es azul. Porque para mí así es. Pero eso ya es algo personal. O estarán acomodando materias y colores a su antojo. No lo sé. Pero para los estudiantes de esta escuela era completamente normal. Y como tenían esa misma clasificación desde siempre, los niños que estudiaron ahí toda su vida pasaron a secundaria. Ahí tenían varios profes y lo del color ya no era algo obligatorio. Porque en este nivel es normal que incluso puedas tener una libreta tipo universitaria y usarla para todas tus clases. Y el sistema de colores se les quedó tan marcado que cuando entraron la secundaria lo seguían usando sin que nadie se los pidiera. Ellos seguían usando verde para español y amarillo para matemáticas. La conducta se aprende. Muchas de las cosas que movían nuestro comportamiento de niños eran la influencia de nuestro ambiente y hasta la fecha. Mucho de lo que conforma nuestra manera de pensar se debe a las experiencias previas que vamos recolectando. En un preescolar en el que me tocó dar clases, Coordinación era quien se encargaba de asignar los colores y los ponía en las listas de útiles. Como era una escuela bilingüe, las materias se dividían en español, inglés, ciencias y los libros de texto de cada materia. Español se distinguía con verde e inglés con rojo. Los libros de inglés también eran de color rojo. Así que estoy segura de que como hablamos de los primeros años de estos niños, los que hayan cursado en esta escuela van a crecer asociando el inglés con el color rojo. Hay quienes no tuvieron este método de clasificación en las libretas, pero asocian el color con las asignaturas por los libros de texto. Desde 1993 hasta el 2017, los colores de los libros de texto gratuitos se clasificaron por grado. Amarillo pollo para todos los de primero de primaria. Tenía seis años y probablemente es el año que más te marcó. Todos los que tuvimos nuestro libro de español lecturas en los años 90 o principios del 2000 con la portada del perrito blanco nos encariñamos. En segundo también eran amarillos, pero un amarillo más parecido al color de los lápices de madera. En tercero eran de color rojo. En cuarto eran verdes. En quinto tenían una tonalidad extraña porque yo puedo decir que eran como color salmón y otros los verán rositas o beige. Y en sexto grado eran de un tono más café. Y si tú también te encariñas con una portada de alguna materia, lo más probable es que asocies el color del libro de texto con una asignatura. En el 2008 los libros de texto gratuito ya tenían un color para cada asignatura en primer y sexto grado de primaria, donde asignaron azul para español, rojo para matemáticas y amarillo para cívica y ética. Y son colores diferentes para las generaciones del 2011 al 2013 y el 2014 al 2020. Que curiosamente del 2011 al 2020 los libros de Zepp designaron azul para la materia de español y rojo para matemáticas. Así que si tú de casualidad tienes 15 años probablemente tú asocias los colores de esta manera. También puede ser que para ti eso de relacionar colores con asignaturas sea algo de carácter más sensorial. Las personas sinestésicas pueden sentir los colores cuando escuchan una nota musical o determinadas emociones tocando cierta textura. Hay un tipo de sinestesia por grafema y color donde le dan un determinado color a un número o letra específico. Y eso no lo digo yo, lo dice Francis Galton, polímat, antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, meteorólogo, estadístico, psicólogo y eugenista británico que publicó varios libros a partir de 1850. Tampoco afirmo que esto de asociar colores con materias sea algo relacionado con la sinestesia, pero sí lo veo como una posibilidad. No lo puedo afirmar porque realmente es muy poco lo que sé o entiendo sobre este tema, pero me resulta bastante interesante y quiero investigar más al respecto. Con muchas personas pasa que en la escuela le pueden designar el color azul a la materia de español, pero la percepción de estética de esta persona le puede decir que la palabra español se ve más bonita con otro color. La maestra dice rojo, pero la portada la voy a hacer morada con rosa. También pasa que si te daban calendario con las materias y para dividir las celdas les ponían color, es común que a mucha gente le resulte más práctico recordar la materia por el color que venía en el calendario. Otra de las razones que se pueden ver implicadas es el asunto de la psicología del color, donde los colores se vuelven un lenguaje que estimula nuestro cerebro y nos transmite sentimientos y emociones tanto positivas como negativas, que esto igual puede llegar a ser bastante subjetivo, porque el significado de cada color también depende del contexto. En algunas culturas, sobre todo en países occidentales, cuando hablamos de luto pensamos en negro, no importa si específicamente a ti el negro te pone feliz y de buen humor, estamos hablando de una mayoría, de un pensamiento colectivo. Así como algunas personas asocian el negro a lo fúnebre o el luto, en algunos países orientales como Japón, China o India, el luto es asociado con el color blanco porque simboliza la palidez y la muerte, en Sudáfrica el color de luto es rojo porque simboliza la sangre de la persona fallecida, en Siria es el azul y es común que en muchas otras personas alrededor del mundo asocien el azul, o con un estado de paz, o con la melancolía y tristeza. El gato aquí está, triste y azul, ¿no? Y en Tailandia el luto es relacionado con el color violeta porque les transmite humildad y modestia, puede ser que alguna materia escolar te evoque recuerdos que a su vez transmiten sentimientos y emociones, al mismo tiempo esas sensaciones las tienes relacionadas con algún color. Entonces, ¿de qué color es matemáticas? Pues no hay respuesta definitiva, esto dependerá de tu contexto, qué edad tienes, en dónde estudiaste e incluso tus preferencias e intereses. En mi caso, lo mío es más emocional, le tengo mucho cariño a mi etapa de secundaria. Los profes me pidieron un color para cada materia el primer año que estuve allí y eso me marcó y lo adopté. Cuando pienso en las materias, las asocio a ese recuerdo y sentimiento y de ahí vienen los colores que relaciono a las materias. ¿Y para ti, de qué color es matemáticas? Bueno, ya, matemáticas es rojo.